Opinión impopular sobre viajar en avión. Muchísima gente cuando ve fotos de aviación en la década de los 50, de los 60, piensa como ¡guau! Eso sí que era viajar. La gente vestida súper elegante, el servicio a bordo, con unos platos, una vajilla, unos cubiertos increíbles. Y es muy fácil pensar que desde ese momento hasta ahora la experiencia empeoró. Digo, ¿no? Cuando pensamos en ir apretados en clase económica, con nuestras bandejitas de plástico y un poco casi teniendo que pagar por usar el baño. Sí, la experiencia definitivamente no se ve tan buena. Pero la realidad es que en aquella época solo podía viajar la gente con muchísimo dinero. Eso sería el equivalente a que el avión entero fuese primera clase. Y eso también significa que si esas condiciones siguieran vigentes hoy en día, ninguno de nosotros, o el 99,5% de los que estamos viendo este video, yo incluida, no podríamos viajar. Quizás, con suerte, uno o dos veces en la vida. Así que volar hoy por ahí no tiene el glamour que tenía en esa época. Pero ahora, y gracias a que existen distintas opciones, somos millones y millones de personas más las que podemos volar.